Bueno, estuvimos hablando la semana pasada sobre los campeonatos que organizaba la FIDE y ahora se venía el campeonato mundial de correspondencia. Claro, al cerrar la crónica de la semana pasada, mencionamos esta especialidad geogresística que digamos que en ocasiones fue menospreciada, a veces mencionada como una rareza e incluso actualmente para muchos un poco desconocida, ¿no? Pero que sin duda merece una consideración especial, el ajedrez por correspondencia o ajedrez postal, como también se le llama. Es una modalidad que estuvo muy en boda durante todo el siglo XX y que poco a poco ha ido cayendo en cuanto a actividad, digamos, ha ido cayendo su actividad, hecho que es fácilmente explicable en función de la inmediatez de las comunicaciones actuales y la proliferación de los módulos informáticos y demás. Aunque vale destacar que aún se encuentra vigente esta tan interesante forma de practicar el juego, obviamente con los ayornamientos obligados por los tiempos que corren. Claro, la forma tradicional del ajedrez postal incluía el envío jugada por carta, viva correo, y en donde el matasello de cada estampillo oficiaba de fiscalizador del tiempo, del tiempo límite, como vos contaste el otro día, como en esa anécdota de Morgado, oficial de fiscalizador, digamos, de ese matasello. Hoy creo que ya ni siquiera existen las estampillas, no estoy seguro, así que va a ser medio difícil. Pero bueno, justamente nos queríamos decir al ajedrez, por correspondencia en el contexto del tema habitual de esta columna semanal, que trata sobre los grandes torneos de todos los tiempos. Entre ellos el año 1950 fue un jalón en esta modalidad del ajedrez postal, pues durante el mismo se inició la disputa de la final del primer campeonato mundial de ajedrez por correspondencia. Aquí vamos a hacer un poco de historia. En 1928, cuatro años después de la creación de la FIDE, un grupo de entusiastas de esta forma de jugar ajedrez, se unieron en la primera federación internacional de ajedrez por correspondencia, IFS Berarga, por sus siglas en alemán. Aparte de tener entre sus objetivos primordiales la regulación y las normativas de la actividad, los miembros de esta entidad se fijaron como meta en la organización de un campeonato mundial de esta disciplina. Y por ejemplo, nada menos que Alexander Alekin, quien durante esos años era el campeón del mundo del ajedrez clásico, abogó muy fervorosamente para dar varios objetivos, porque él mismo había sido en su primera juventud un muy asiduo participante en el ajedrez postal, como también habían sido Max Ede, también campeón del mundo, y sobre todo el gran jugador estoniano Paul Keres, que tanto hemos nombrado aquí, fue un gran difusor y practicante de la sede postal. Pero bueno, pasaron los años, la idea de ese campeonato mundial fue perdiendo fuerza, hasta que en 1936 se resolvió crear un comité y que a impulsar la creación de este campeonato mundial. Si bien las acciones que se tomaron o tomadas por ese comité fueron realmente efectivas, llevaban el camino del éxito, la inestabilidad política de esos últimos años, de este tercer diseño y el pronto estallido de la Segunda Guerra Mundial, dejaron en suspenso esta iniciativa, no obstante que la actividad continuaba tomando impulso, el número de ajedrecistas postales iba en aumento, francamente en aumento. Así que terminada la guerra, disuelta esta IFSB y creada otra asociación, esta vez llamada ICSA, como Asociación Internacional de Ajedrez por Correspondencia, más adelante reemplazada por la que está actualmente, que es la ICCF, que es la Federación Internacional, en ambos casos son siglas en inglés, las gestiones tomaron nuevos ímpetus y en 1947 comenzaron las preliminares del que sería el ansiado campeonato del mundo de la especialidad, con la presencia de 78 representantes de 22 países. Como es característico, las partidas duraron años, porque recién en mayo de 1950 comenzó a disputarse la fase final del primer campeonato mundial de ajedrez por correspondencia que estamos hablando. Ahí jugaron 15 finalistas y al cabo de 3 años el torneo concluyó en marzo de 1953 con una gran victoria del jugador australiano Cecil Purdy, un especialista en este tipo de torneos. Y por lo demás, la disputa de este campeonato mundial no ha cesado. Desde ese primer evento hasta hoy se ha continuado haciendo, bueno, con los periodos de años que llegan a la conclusión de los torneos, que siempre son 3 o 4 años. Y aunque varios jugadores que incluso destacaron en el juego vivo alcanzaron el título de campeón de la disciplina, por ejemplo, el ruso Ragosín, el belga Okeli, el alemán Baumbach, la gran mayoría de los ajedrecistas de nivel mundial apenas se han participado en ajedrez tradicional. Así que sus nombres son casi desconocidos para el gran público, fíjate vos. El ajedrez por correspondencia ha sido siempre una modalidad ajedrez que ha producido partidas de altísima calidad, así como sobre todo interesantísimas novedades teóricas en las aperturas. Para terminar vamos a decir que en nuestro país la modalidad ha tenido muchos adeptos, tiene incluso aún hoy adeptos. Hoy se juega de manera muy diferente, se juega con un servidor especialmente adaptado para que se entre y se deje la jugada, etcétera, etcétera. Obviamente ya no se hace por correo, esto es a nivel mundial. Algunos de los grandes cultores de nuestro país, decía, fueron, entre otros muchos, pero nombro a los muy conocidos, el gran jugador cordobés argentino Redolfi y el maestro enterriano Alberto Labrencena, fueron dos grandes disponentes. Por supuesto, como ya Carlos mencionaste, vos servíos el mes pasado, el gran referente de la especialidad ha sido, y es el gran maestro de la especialidad de ajedrez por correspondencia, Juan Sebastián Morgado, que ha tenido actuaciones realmente notables a nivel internacional. Por último, vamos a mencionar, cómo no, a nuestro querido amigo, el maestro Enrique Ariñadis, también un cultor del ajedrez postal. Y otro amigo más, que si no nos olvidamos, gran maestro, José Copié. Y José Copié, exactamente, por supuesto. Sí, sí, yo nombré algunos, nomás hay unos cuantos más. Recién Pecora también mencionaba al maestro Martínez Acosta, que tenía el título de maestro postal. Claro, eso es lo que tiene esta actividad. Por ejemplo, yo soy un chambón, que a lo mejor no tengo jugador de primera categoría, a lo mejor no puedo ser en un club, pero a lo mejor dedicándome al ajedrez postal, puedo llegar a ser un gran maestro de ajedrez postal. Sin embargo, te voy a decir que hay que jugar muy bien para jugar. Bueno, sí, sí. No, bueno, sí. No cualquiera sea. No, pero te digo que hay jugadores que tienen... No, no, pero yo sé que hay jugadores que tienen el título de gran maestro ajedrez postal, y sin embargo, cuando lo han volcado en la mesa o en la alta competencia... Porque, claro, porque tienen las capacidades ajedrezísticas, pero por ahí no tienen los nervios templados, o les falla algo en el momento de jugar frente al tablero, ¿no? Es lo que le pasa a los grandes campeones, en el caso de Kaspar o Karpov, cuando lo han rodeado, bueno, obviamente grandes jugadores, pero también se dice que muchos de esos grandes maestros, grandes jugadores, son buenos como analistas, porque ellos después cuando participan no son tan buenos. Por supuesto, se ha dado el caso, se ha dado el caso, ¿cómo no? Hay jugadores que... Hay un caso muy paradigmático que habla de un jugador que era, si bien es un extraordinario jugador, era mejor como analista que como jugador, y el caso paradigmático en nuestro país es Julio Bolochán. Julio Bolochán, exactamente. Bueno, muy bueno, Horacio, ¿metiste todo? ¿Ya está? Ya está. Mirá qué fenómeno. Viste, siempre termino en horario, para que no se queje. Bueno, más allá del resultado de mañana, el viernes que viene, volvés a salir, ¿no? Sí, por supuesto. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Vos sabés que igual yo nunca te voy a cargar, ni uno te voy a decir nada. No, no, no. Y sé que vos también... Y yo no voy a decir nada de nada. Y vos vas a respetar lo mismo, imagino. Sí, sí, sí. No sé ni cómo formas, pero bueno. Bueno, ¿seguiste un poco a los chicos con los que están jugando la Olimpiada Online? Vi que ganaron varios matchs, la verdad que no lo estoy siguiendo en detalle, pero vi que ganaron varios matchs, o sea que van bien. Están en una zona... Están en una zona que son 10 equipos, o sea que ellos tienen que jugar contra 9 rivales, 3 por fecha. Ayer vencieron a México, Argel y Marruecos. Sí, le ganaron a Brasil también. Hoy le ganaron a Uruguay, Brasil y Sudáfrica. Están primeros. Me queda mañana Eslovenia, Venezuela y Angola. Pero bueno, solo los 3 primeros. Parecen muy accesibles los rivales. Sí, sí. La FIDE organizó esta Olimpiada Online con un formato diferente. Tendría que haber 4 jugadores del Sub-20 divididos varones y mujeres. Sí, sí. El tiempo del juego, como es Carlos... 15 más 5. 15 minutos más 5. Y yo te escuchaba recién cuando hablabas del tema de la correspondencia. Vos fijate cómo cambian los tiempos que ellos están jugando acá. Tienen que tener una cámara que nos está visualizando su movimiento y con micrófono abierto para escuchar. Exactamente. Así que bueno, las cosas han cambiado. Exactamente. Han cambiado mucho, muchísimo. Han cambiado. Bueno, amigo, te espero el próximo viernes. Un abrazo grande. Que sigas muy bien, cariño, a la familia. Gracias, Carlitos. Horacio Oliveira y las historias de ajedrez y los grandes torneos. Hoy pasó el Mundial de Ajedrez por Correspondencia. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.